Hace más de seis años, la NASA presentaba su promoción de astronautas para 2017. Entre ellos se encontraba Frank Rubio, salvadoreño y una promesa para el mundo espacial. En septiembre de 2022, Frank llegaba a la Estación Espacial Internacional junto a otros dos astronautas rusos. Un fallo inesperado en la nave en la que viajaban provocó que su estancia se duplicara. Pero este contratiempo le ha convertido en el astronauta de la NASA que más tiempo ha pasado en el espacio. Ahora, 371 días después, su nave ha aterrizado en Kazajistán. A Frank le espera un largo periodo de adaptación a la gravedad terrestre, porque lo peor ahora será volver a caminar. Gracias por ver el video.